Y porque somos los campesinos de Bambamarta de los hermanos Fuentes ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Capilón, papilón, papilón, la peleta y todo si no Solo una noche, te doy solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Oye mi amor, te busco de cantina en cantina Dime donde estas, y no te puedo encontrar mi amor A las dos, no puedo, yo quiero, les amo A las dos, dos, tres y... Dime donde estas, y no te encuentro En una mañana con mucho sol Viene una morena buscando amor Estoy enamorado y no se que hacer Que hago señores si ya tengo amor No puedo, yo quiero, les amo A las dos No puedo, yo quiero, les amo A las dos Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Fuera, 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 si se entera Mi morena, mi morena, si se entera Me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero Les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos ¿Qué difícil es esto del amor? Heredar a dos mujeres es mi obsesión No puedo, no quiero lastimarte en mi corazón ¿Qué hago señores y las amo a las dos? No puedo, yo quiero Les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Fuera, 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 si se entera mi morena, mi morena, si se entera me va a matar Oh, no sé qué va a ser mi vida Oh, la extraño en la noche a la otra en el día Oh, por las dos mi corazón palpita Oh, ¿qué voy a hacer? No puedo, yo quiero Les amo a las dos No puedo, yo quiero Les amo a las dos Hola amigos, nosotros somos Los Naranjitos del Ritmo Y si te gustó el video, dale like Y comparte con tus amigos No olvides suscribirte Y déjanos tus comentarios para el próximo video Si con lo que tú quieres, lo grabaremos